Música Tras el triunfo de la selección mexicana, Andrea Escalona cumplió su apuesta y caminó en sexy traje de baño por la avenida Reforma, foto tomada de web, tras el triunfo de la selección mexicana, Andrea Escalona pagó su apuesta y caminó por la avenida Paseo de la Reforma portando únicamente un sexy traje de baño con el que dejó a más de uno con la boca abierta Y es que la hija de Magda Rodríguez prometió que si México ganaba, estaba dispuesta a caminar en traje de baño por Reforma De acuerdo con Grupo Fórmula, Escalona publicó un video en Instagram, como prueba del pago de la apuesta y lo acompañó del siguiente mensaje, Pagando apuesta Lo que se dice con la boca, se cumple con ovarios, todo sea por mi selección Ponte la verde aunque yo me la quite, aunque hubo quienes aplaudieron la hazaña de Andrea, también hubo quienes la criticaron y tacharon de ridícula Ay por Dios, apuesta algo de provecho, no andar enseñando un alga, eso que, lo que es querer llamar la atención, ridícula Si es lo que te gusta andar enseñando, exhibicionismo por encima de la ética y discreción, pudo usar algo menos vulgar, aunque como dicen por ahí, lo que no se exhibe no se vende Opinaron.nl